Muy buenas chicos, aquí Jeven G con un nuevo video para el canal y en el video de hoy chicos estaremos hablando sobre las actualizaciones de Life After y sobre todas las cosas que nos va a atraer. Ya ustedes saben que Life After puede cambiar y actualizar y sacar 10 temporadas, pero sus actualizaciones Pay2Wins nunca van a faltar, ok? Así que bueno, espero que en el día de hoy chicos puedan disfrutar de todas las cosas y toda la información que se va a dar. Obviamente chicos, pues ya ustedes saben que este video hubiese sido mejor si lo hago desde ayer, porque desde ayer tenía la información, pero se me ocurrió hacerlo hoy por motivos personales, no? Tuve un poquito de atraso en algunas cosas y no me dio para editar, pero bueno, de todas formas, espero que disfruten, que también se suscriban y que dejen su comentario y like. Y pues sin más que añadir chicos, vamos a comenzar con el video de hoy. La verdad que Pay2Win como siempre, no? Aquí tenemos chicos el Bonnie Detective. Este traje no te voy a negar que se ve bastante chévere, o sea, me gusta digamos el diseño y los colores usados. Por fin no usaron el rosado ni el morado dentro de estos trajes, aunque pues en el cabello no voy a negar que pues tampoco es que le queda mal, a pesar de que si usaron ese color chicos. Estamos viendo pues que el traje, que te digo, o sea, se puede utilizar si te cambias el color de piel, o sea, yo creo que en Revenant quedaría bastante chulo también. Pero pues ya lo veremos más adelante en ese tipo de estilos, no? Ya verificaremos. Ahora lo que les voy a enseñar, una vez ya vieron la skin aquí en la imagen que se ve con todos los gráficos excelentes, vamos a enseñarles los emotes. Recuerden que este no es el final de los gráficos de los emotes, así que en caso de que ustedes los vean con poco gráfico es porque son videos extraídos, ok? Pero aquí tenemos chicos, sin más que añadir, el emote de la mujer. Aquí podemos ver que es como que está buscando y buscando y aparecen unos colorcitos, unas cosas, unos dibujitos. Un emote la verdad sencillo y se ve bonito, no? Me gustaría ver cómo se ve dentro del juego en Full HD, que ya lo estaremos viendo el día de mañana, que también voy a sacar un video sobre la actualización. Así que bueno, aquí podemos ver también el del hombre chicos, vamos a ver si está bueno, está bueno. O sea, yo digo que está bien, o sea, el emote, vamos a decir la verdad chicos, está sencillamente chévere. Porque hay unos emotes por ahí que ponen a los hombres a hacer un montón de bailes medio raros y yo digo, pero yo soy un hombre o qué? Entienden? Pero, pues nada chicos, ahí ustedes verifican si les gusta el traje, puede que cueste, no sé, 1680, cuál era la oferta, se me olvidó, o 1980, por ahí, quién sabe? Pero ya veremos el día de mañana, guapetones, ok? Así que ya ustedes saben chicos. Aquí también pude encontrar unas fotos con más gráficos de cómo se va a ver la skin dentro del juego en sí y la verdad se ve bastante bien chicos. O sea, me gusta mucho este skin, puede que la tenga en la lista de compras pendientes de skins, porque yo voy a decir la verdad, no toda skin así con colores me gusta mucho. Y pues ahora que veo colores que se pueden usar, uno puede aprovechar y ahora que me cambié el color de piel, puede que me vean con este trajecito por ahí. Quién sabe? Quién sabe? Estamos viendo si existe una posibilidad y aquí pueden ver el de la mujer, chicos, que también se ve bastante bueno. Estos colores se pueden utilizar, coño, por fin. Tanto rosado, tanto amarillo, tanto pato, tanto zorro, tantos trajes furros ahí medio extraños. Ahora sí estamos hablando de que los trajes están tanto de mujer como para hombre bien diseñados. No sé si fue que cambiaron el diseñador de trajes de Life After, pero ustedes díganme qué tal y díganme en los comentarios si les gustó este trajecillo. Quién sabe? Si sí o si no. Aquí chicos, creo que esto es algo que va como flotando en la cabeza. No sé, es un tipo de accesorio. No sé si esto va a ser cada vez que ustedes hablen, que va a salir como con este diseño de neón, así el chat. O si va a ser algo que ustedes van a llevar en la cabeza a cada rato. No sé, pues vamos a verificar más adelante, pero todavía esto chicos no lo tengo como plasmado en la mente de lo que sea. Ok, yo creo que sí es eso. Algo que llevas en la cabeza ahí diariamente. También aquí podemos ver los furnis que son como tipo neón, así como con un rosadito, una cosita. No voy a negar que también se ven súper chéveres, aunque yo no soy tipo fanático de furnis. Ustedes nunca me van a ver con una casa lo más bonita, entre comillas, posible. Y bueno, pues aquí podemos ver más o menos chicos los furnis, podemos ver como unas donas. Aquí vemos como unos corazones, unas almohadas, unos globos, todo como tipo colorido, lo cual tampoco está mal. No te voy a negar que ahí viéndolo desde esta perspectiva más alta se ve bastante chulo, pero va a haber que saber cómo combinarlo bien. La verdad, porque imagínense tener un montón de colores en la casa sin combinar. Ok, así que si vas a comprar todo, yo prefiero que te compres el pack completo para que lo puedas combinar. O si no, simplemente te compras, no sé, la cama, el radio que podemos ver por ahí, o las luces, las lámparas. Cualquier cosa que te vaya a funcionar, si lo quieres comprar lo puedes comprar. O si no, espera el día de mañana que lo veas con más gráficos, porque aquí no son los resultados finales de las imágenes. También aquí podemos ver, no sé, esto parece como un minijuego que te vas a poder comprar también dentro de los furnis. El cual pues parece que consiste en en jalar la soga, el que más tenga fuerza, el que más, qué sé yo, presione los botones más rápido. Pues puede que gane y etcétera, etcétera. Está bueno, está bueno, la verdad. Ese, ese en específico está buenísimo. Al menos para mí como creador de contenido, que hasta un evento rifando cualquier cosa uno lo haría, ¿no? Y pues aquí vemos, no sé si es un mueble, no sé si es una cama, no sé si es una estatua. Pero vemos como un helado así tipo volteado, no sé, parece un helado todo. Todo es como un helado y parece un sillón. No, porque por ahí debajo ahí lo podemos ver en el corazoncito, en el que, en el mueble rosado con el corazoncito blanco, que parece como un silloncito, ¿no? Pero ya veremos si es cama o lo que sea el día de mañana cuando probemos, chicos. También vemos aquí que esto sin duda alguna tiene que ser algún tipo de silla. Está bastante chévere, no te voy a negar. Pero pues ustedes no me van a ver con ese tipo de cosas en mi casa, la verdad. Yo quisiera una casa más tipo dark o tipo futurista o tipo chévere, así bien, bien chula, ¿no? Pero bueno, chicos, estos son... Ay, me salió un gallito. Estos son todos los furnis. Ahora sí vamos a pasar a lo del contenido de la actualización y todos los eventos que van a salir el día de mañana. Y bueno, chicos, ahora vamos a pasar a lo que va de los eventos. Todo lo que va a salir se ha repetido, no se ha repetido, no soy culpable. Ojito con eso, eh. Life After es el que siempre la caga con sus repeticiones, pero pues ya ustedes saben que son cosas de ellos, ¿no? Sus rutinas, quién sabe el por qué lo hacen, pero ni modo. Vamos a pasar a eso, chicos. También quería recordarles que si llegaron hasta esta parte del video, pueden dejar su like, suscripción o comentario. O si no, pues si es primera vez que llegas al video y puedes chequear el canal, ahí te van a aparecer muchísimas guías y cosas que te pueden ayudar. Entonces, chicos, vamos a pasar a las cosas que tenemos aquí. Aquí tenemos el Survival Quiz Challenge. Ya ustedes saben qué es esto, chicos. Esto se basa en un evento que vas a estar ahí respondiendo y respondiendo a las preguntas y cositas así. Y este evento estará desde el 25 de agosto hasta el 7 de septiembre. También va a haber, creo que, un nuevo diseño de la cabeza esa que aparece como con el signo de pregunta. Así que bien, vamos a verificar mañana si el evento, qué sé yo, vale la pena tener la cabecita esa de signo de pregunta. O si viene con un nuevo estilo, el cual la verdad da curiosidad ahora que lo mencionan. Y nada, chicos, estaremos activos con eso. Este evento se basa en responder preguntas del juego, como por ejemplo, te ponen una foto de una armadura. ¿Cómo se llama la armadura? Se llama tal y tal, tal y tal. Y tú respondes y toda la persona, todas las personas, si estás en una sala pública o en una sala privada, tienen, digamos, la oportunidad de hacer lo mismo. Aquí tenemos el Sports Clocking desde el 25 de agosto hasta el 7 de septiembre, chicos. Esto, lo que se va a basar es en lo mismo de todos los videos que les he dicho. Es simplemente hacer misiones como para empezar a quemar calorías en el evento. Y pues ya ustedes saben que ustedes pueden quemar como 300 calorías diarias. Y eso les va a dar recompensas, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben qué tipo de evento es este, ¿no? Así que ni modo. Y bueno, chicos, aquí tenemos el Trade Rebate. Que esto es un poquito ya pay to win para el que pueda. Y para el que no, pues ni modo, ¿no? No hay de otra. Aquí tenemos desde el 25 de agosto hasta el 8 de septiembre, cuando compres una Morpho General Series al Trade City, pues vas a tener una oportunidad de obtener un descuento del 100%. O sea, que ya puedes imaginarte que es un chance, pero es un buen chance. Pero vamos a ver con cuánto, digamos, con qué capacidad sale ese chance o con qué por ciento es la oportunidad del chance de salir. Lo cual ahí es que nos da duro la cosa, ¿eh? Cuando tenemos que donar. Pero bueno, chicos, la verdad está bueno y al que le salga ese 100% de descuento, literalmente que se va a volver loco o loca. Así que mucha suerte si te sale, ¿ok? Y bueno, chicos, aquí tenemos el Formula Mod Limited Offer. Esto es para modificar las armas y las cosas, ¿ok? Desde el 25 de agosto hasta el 7 de septiembre tendremos la oportunidad de que cuando modifiquemos una de nuestras fórmulas, el chip de protección va a reducir. Es decir, por ejemplo, esos chips en los que proteges tu habilidad, pues va a poder reducirlo en ese evento. Lo siento usted, señor o señorita, para poder tener más oportunidades de obtener atributos que sean de tu agrado. Lo cual, pues lo veo bastante bien, pero sigue siendo Pay to Win. Y el número 6 me habla aquí de que, pues tenemos el Collection Chess. De eso es que me habla. Ustedes saben cuál es el Collection Chess, ¿no? Que tendremos la oportunidad de intercambiar Federation Checks para poder comprarnos las cosas Pay to Win que van a aparecer en el día de mañana como fórmulas de armas, entre otras cosas, chicos. Y aquí tenemos el Lucky Back Offers, chicos, que esto es como la ruleta esa que seleccionamos todas las cosas que queremos que nos salgan. Y por cada tirada, pues vamos a estar aumentando el monto en el cual podremos tirar otra tirada para así sacarnos entonces todo lo de la ruleta. Y así poder usar las cosas que nos saquemos para el mismo evento, quizás para nuestro propio disfrute. Quién sabe, depende de lo que nos salga. Y cositas así, chicos. Ya ustedes saben que esto también pueden salir Federation Points, que los pueden intercambiar en ese mismo evento, en el evento del mercado de intercambio. Y así van a poder ganarse sus cositas, si no es seguro, pues puede ser. Y bueno, chicos, aquí tenemos varias cosas que se han actualizado del Go to the Sea. Esto es de lo del barco, lo cual la verdad necesita varias cosas que actualizar. Bueno, aquí tenemos la primera, que después de completar todos los tableros del océano, nos va a aparecer una Lighthouse, que es el sitio donde podemos, digamos, intercambiar los materiales recogidos en el salvage dentro del mapa para poder ir y hacer nuestras cosas. Si queremos irnos para, pues digamos, el campo, si queremos largarnos, aunque hay muchas maneras de irse. Pero, pues está bueno eso, para que por lo menos tengamos una marca segura donde podamos ir. Dios mío, aunque esto puede causar catástrofe en el mapa, esperemos que todo el mundo vaya a diferentes cosas. Porque, si vamos a la misma todos, imagínense, ¿no? Y también algo muy chévere, que cuando descubramos alguna isla que tenga el ícono del tiburón, etcétera, etcétera, podremos tener una navegación automática también hacia esa isla. Lo cual, recuerda que cuando seleccionas el ícono del tiburón actualmente, no tienes una navegación automática. Ya tendrías como que ir manual y la verdad es súper incómodo como cuando uno encuentra una isla, no poder ir automáticamente al signo, aunque nos dejen una esquina del barco. Lo cual, la verdad, veo muy chévere para las actualizaciones del océano. Y también, chicos, han nerfeado a los zombies del océano. Y también van a poner puestos de revivir cuando, pues, muera una persona. Puestos de revivir y llenarles el HP y cositas así, creo que es eso a lo que se refiere, ¿no? Puestos de esos robóticos que te reviven, bueno, no que te reviven, sino que tú revives en ellos y te vas llenando ahí el HP por si acaso, qué sé yo, te desconectas o pasa cualquier cosa. También, chicos, han nerfeado los encuentros del océano con las criaturas. Cuando estés haciendo tus quests, tus tableros del océano, los encuentros con ballenas, etcétera, etcétera, no van a aparecer y, pues, la verdad, eso no sabía que interfería tanto o que hacía algún tipo de bug. Pero yo todavía también, tampoco, perdón, esa es la palabra, tampoco entiendo cómo es lo de los encuentros. Un ejemplo, digamos que te encuentras con una ballena. ¿Cuál es tu deber? Tirarle una foto para que te cuenten los puntos del ship. No sé, acercarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer inmediatamente? Encuentras a un monstruo del océano. O sea, para que te suba el ship exploration, para poder subir el ship de nivel. No sé, con los encuentros. Me dice que son cuatro encuentros diarios. Pero, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer cada vez que encuentro a una criatura? ¿Alguien me lo puede aclarar en los comentarios, por favor, marcando este minuto del video? Sería de gran ayuda, al menos personal, para mí en mi gameplay propio. Y nada, chicos, esto es todo por el día de hoy, chicos. Subiré video mañana, subiré video. Tengo videos hasta para la semana completa porque grabé muchísimo. Y estaré subiendo todas las cosas que hemos grabado de Life After para ir borrando porque ya tengo como 50 GB ocupados aquí. Así que nada, iremos subiendo videítos de vez en cuando. Hay algunos gameplays de los eventos, de todas las cosas. Así que ténganme paciencia, que también estaremos haciendo directo, no de Life After. Puede que sí de Life After, pero también tenemos un juego nuevo el cual vamos a estar streameando para el disfrute de las personas conmigo y para que también me ayuden a pasarlo. Porque es un juego en el que ustedes tendrán participación también. Así que espero, chicos, que se cuiden. Dejen su like y suscripción. Y sin más que añadir, guapos, hasta la próxima. Espero que, nada, hayan disfrutado el video. Y nos vemos en el video de mañana revisando todo lo que hablamos hoy. Bye, bye.